Y ahora señoras y señores, bienvenidos para más acción aquí en Legends Viuda Negra contra Guerrera Dorada. Ahí está la campeona universal del LVI Universe, Viuda Negra, haciendo su entrada al ring. Wow, nuevos colores. Nueva máscara. Ahora que es la nueva campeona, ha cambiado su ropa, su máscara, pero sigue siendo la reina Viuda Negra. La campeona ha dicho que quiere hacer una declaración con esta campaña. Y toda la división tiene que tomar cuenta. Aquí viene Guerrera Dorada. Y representando APA, desde México. La Creeja de la Cámara. Así que se puede ver que es un modelo real que está listo para acción. Un modelo real que está listo? Real que está listo? La idea no tiene respeto. Pero ¿정이 que realmente cree eso,ři? fore. ¿Pero de mí,없ese, creo que实blo que respectan los reglíos de sus rivales? porque la respuesta es absolutamente ahora parece que APA tiene a todos sus luchadores luchando para los campeonatos ahí está la Viuda Negra y Guerrera Dorada y el referee suena la campana wow tan pronto y sin alto riesgo aquí va señoras y señores buena reversa con el combo de golpes y patada en la espalda la Viuda Negra la levanta y la tira a la esquina tremenda reversa y ahí contra ataca tremendo combo y contra ataca otra vez Guerrera Dorada wow Guerrera Dorada tiene su campeonato y casi logra planchar a la Viuda Negra si logra eso si logra eso ahí podrá ser contendiente número uno y el referee no vio a la Viuda Negra agarrar la cuerda no puede ser este referee es vendido here is your winner the great goddess Guerrera Dorada le ha ganado la Viuda Negra pero solamente aquellos que vieron lo que en verdad pasó saben que el referee no debió seguir contando con agarrar la cuerda pero esto es parece el principio de otro rival entre Guerrera Dorada y la Viuda Negra vamos a continuar con más acción aquí en Legix